¿Qué es lo que se ha convertido en la cabeza? Era un tipo alto, con el pañuelo ese en la cabeza, así como un gitano, y los pantalones cortados abajo, a la altura del tobillo. Una característica de él es que era un tipo básicamente tierno, con una gran sensibilidad. Y a veces, cuando había mucha gente, mucho público, él se ponía como una pantalla porque se ponía un poco así tenso, no le gustaba mucho porque era muy tímido. Vivió con mucha tensión y nervios el furor que tuvo a mediados y fines de los 60. Que no le gustaba nada la fama que te da la canción. Y creo que él era más feliz en la obsesión que canalizaba con el cine. Me contaba muchas historias, de su niñez, de su adolescencia, cosas que después vi en las películas. El clima que había en el set era maravilloso. Mientras ponían las luces y acomodaban la escenografía, él ponía un adagio. A todo lo que da. Entonces los técnicos, los actores, flotábamos. Flotábamos. Leonardo, si no fuese lo que es, ¿qué le gustaría ser? Un hombre feliz. Leonardo, ¿cómo definiría el amor? Bueno, el amor se parece mucho a Dios, ¿no? No hay que exigirle demasiado su presencia y pedirle demasiadas cosas porque por ahí se enoja y nos deja de responder. Leonardo, ¿es cierto que cantás para hacer dinero y después filmar las películas que te gustan? No, yo tanto porque me gusta. Ahora, si eso me produce dinero, bueno, lo invertiré en mis películas o lo que a mí me interese. El nació en 1938 en Las Catitas, en Mendoza. Y él siempre decía que la gente como que hablaba de su infancia como que había sido muy terrible. Y él siempre decía que su infancia había sido muy feliz. Y después con las cosas que él cuenta no fue una infancia en lo que todo fue bueno. Fabio tuvo una relación muy fuerte con la madre. De alguna manera lo formó y le dio esa inclinación artística. A tal punto que él siempre quiso escribir un libro de poemas que se llama Mantel de Ule. Que es un título muy bueno de cómo esa idea de la casa familiar, del comedor diario, de las reuniones con la madre, ante un padre ausente. Tenía también esa cosa atorrante. Siempre dijo que a veces llegó hasta a hacer algún no que otro robo y tuvo algunas derivas en reformatorio. Siendo un adolescente, mi abuela Laura, un poco para sacarlo de andar haciendo travesuras en la calle, habló con el director de la radio, le contó su preocupación y el director le dijo por qué no le damos una oportunidad de que actúe. Entonces le dieron un bolito chiquitito para ver cómo él se entusiasmaba con esto. Que era como decir buenas noches, la cena está servida. Mi abuela le dijo que se lo dijera, le dijo que le daba mucha timidez. Entonces lo hizo detrás de una puerta. Después mi tía Elcira, mi tía abuela, la hermana de Laura, como mi abuela le cuenta que el chiquito, como le decían, está muy entusiasmado, mi tía Elcira ya era una actriz de reconocimiento dentro del cine. Ella le consigue su primer papel en El Ángel de España. Pero después él se engancha con lo que le propone su tía y ya llega a Buenos Aires con otras metas y empieza a soñar y se le empieza a despertar todo su caudal de sueños. Circunstancialmente Raúl Rossi lo lleva a hacer un programa de televisión. Ahí empieza su conexión con el ámbito artístico. El que se da cuenta de que hay algo en Fabio es Torre Nilsson. Y Torre Nilsson le da un papel muy importante en la película El secuestrador. Cinco para vos, cinco para ustedes y diez para la sociedad. ¿Qué es la sociedad? ¿Qué estás preguntando vos? Bastante que lo dejamos venir con nosotros. Mañana vamos a la kermese de Lugano. ¿Una kermese? Vamos a poner una kermese. Anda contáselo a la cana, va vieja. Es un actor protagónico en una película muy importante del director más prestigioso de finales de los años 50. Es el que lo apadrina, el que lo protege, el que lo impulsa. Cuando hacen el secuestrador, ahí conoce a María Banner. Vamos al río. ¿Al río? ¿Para qué? A casa rana, Sonsa. Dejo el carbón y vamos. Javio queda fascinado, no solo por la belleza de María Banner, sino porque para él era una vía de acceso a lo intelectual. Pensá que María Banner viene de una familia de actores muy, muy prestigiosos del mundo del teatro, de la hermana de Norma Leandro. Una familia muy, digamos, del medio, muy conocida. Con María Banner tiene dos hijos. Despliega una trayectoria bastante frondosa en muy pocos años, siempre haciendo de personajes que tenían que ver un poco con la figura pública de lo que era Fabio. Un muchacho que viene de las capas bajas, ambicioso, que trata de triunfar. ¡Gracias! 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 No, mijito. Eso está muy mal. ¡Escalerita! 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 La película tenía varios elementos autobiográficos, parecería ser que Fabio en algún momento estuvo en un reformatorio durante su infancia, o sea que conocía ese ambiente y en algún momento incluso Fabio declaró que a él el cine lo había salvado, que si no hubiera encontrado el cine se hubiera vuelto un delincuente. Le da a Fabio un gran prestigio como director y con ese envión hace, en espacio de dos años, en el 67 y en el 69, el romance de la Isleto de la Francisca y El Dependiente. Siga bailando, compadre. No, no. Ya no sale más conmigo ni con nadie que no sea usted. Lo está mirando. Sáquela. No, no corre. Sáquela, no sea otario. Baila como los dioses. La historia es muy simple, la historia es muy, muy, muy delgada y es evidente que a Fabio no le interesa demasiado los vericuetos de esa historia, sino que lo que le interesa es más bien filmar estados de ánimo. ¿Señor? ¿Bailamos? ¿No sé bailar, señora? ¡Vamos! ¿De verdad, señora, se los juro? ¡Vamos, vamos! Por lo que más quieras, señora, se los juro. ¡Vamos, déjese de cosas! Es que es una película que hasta tiene, cierto, como tradición del fantástico, intimista, con una visión muy aguda de la cuestión de la locura. ¡Mamá, mamá, mamá, ¿qué es esto? Yo, señorita, pasillo. ¡Vamos, vamos! Las películas en esa época eran clasificadas por el instituto. O sea, eran de exhibición obligatoria o no obligatoria. Y si eran no obligatoria, a las películas les costaba muchísimo recuperar el dinero. Yo, por usted, siento... ¿Qué? Por usted siento el amor. El dependiente, pese a que fue una película con muchísima repercusión, no solo en la Argentina, sino que se pasó en San Sebastián, fue una película con una gran proyección internacional, fue clasificada como B, entonces no pudo, no pudo tener, digamos, una recuperación económica, y eso llevó a Fabio a una situación muy crítica. ¡Mamá! Señorita Pacini, ¿qué le pasa? Señorita Pacini, ¿llamo a su mamá? Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. Fabio, que cantaba en reuniones, cantaba en situaciones íntimas. Y un amigo de él, Martín Andrade, le dice, te voy a llevar a Vergara Leumann, a ver si te pone ahí en la botica del ángel. Y él decía, no, no quería, porque con su timidez y todo no quería saber nada. Bueno, la cosa es que van, le canta ahí sus canciones y Vergara Leumann lo hace debutar ahí en la botica. Y que ven Fabio, ese costado, digamos, de Fabio tan interesante. Yo no puedo quitarla. Él irrumpe en un momento glorioso de la industria discográfica argentina, que son años 1968, 1969. Hoy corté una flor. Y yo vi, yo vi. Esperando a mi amor. Y lo interesante de Fabio es que él no fue rockero. No se dejó atravesar por el rock, como por ejemplo Sandro. Tampoco estuvo atravesado por esa estudiantina pop que fue el Club del Clan. El mayor producto que salió de ese programa de televisión fue Parito Ortega. Él estaba más en una canción que yo le encuentro referencias con lo que hacía en ese momento Aznabur, Charles Aznabur. Y con todo eso, más cierta aura existencialista que él sugería, ya desde el cine, hizo un producto muy interesante. Llegó a vender 45.000 discos por día. Fue la primera vez en la historia que la fábrica de CBS paró toda la producción y empezó a prensar solamente discos de Fabio. Y como no daban abasto por los pedidos que había en las disquerías, tuvo que subcontratar la fábrica de Emmy Odeon para también hacer discos de Fabio. O sea que fue impresionante. Se convierte enseguida en un cantante muy popular y tiene una proyección latinoamericana. En el 69 conoce a Carola, que va a ser el amor de toda su vida. Va a aparecer Carola en una sola película, que es la película Fuiste Mía un Verano, de Calcaño, que es sobre el Fabio cantante. Din, don, din, don, estas cosas del amor. Y hace muchos días, al llegar a la estación, yo subía y ya bajaba. La miré y me miró. Din, don, din, don. ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comien la lengua en los gastones? No. En ese periodo vertiginoso, que no duró mucho tiempo, no duró mucho tiempo, podemos decir que se extendió con algunos parates hasta comienzos de la década de 70. Fueron a pocos años, porque él en realidad quería hacer cine. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A esa república, una rosa. A fines de los 60, comienzos de los años 70, es un momento donde el Instituto de Cine privilegia proyectos cinematográficos con temática nacional. Torre Nilsson filma Güemes y filma el Martín Fierro y Manuel Antín filma Juan Manuel de Rosas. Fabio tiene varios proyectos que nunca logra llevarlos a cabo. En medio de todos esos proyectos aparece el proyecto de Juan Moreira. Moreira, quiero que sepa que le estoy profundamente agradecido. Y no olvidaré que mucho del éxito de esta campaña, de mérito suyo. Y Fabio, ¿qué personaje elige? Elige Juan Moreira. ¿Quién es Juan Moreira? Juan Moreira era un bandido. Era un puntero político. Un puntero político que se vendía al mejor postor. Es decir, elige un personaje que no es nada simpático. Como si Fabio eligiera deliberadamente personajes que no son demasiado puros. Como si lo que le gustara justamente es cierta zona épica que puede rescatar en esos personajes, pero también un cierto aspecto de malandra. Hay algo que siempre lo rescata Moreira del bronce. Más allá de que la película es una película completamente épica. Es una especie de western gaucho. Y hace una película que, además de todo, es una película política en el mejor sentido de la palabra. La hace porque cuenta una leyenda popular y da a entender el valor de la revuelta, el valor de la oposición, el valor de oponerse a la injusticia y oponerse al Estado cuando el Estado avanza sobre nuestra libertad. ¡Entréguese Moreira! ¿Quién me va a entregar, carajo? ¡A la policía de Buenos Aires! ¡Aca no hay más policía que yo, carajo! Se estrena un día antes de la asunción de Campo. De alguna manera pone la película en un contexto que hace que la película sea leída de cierta manera. Y Juan Moreira es leída en relación, obviamente, con el retorno del peronismo al poder. Y eso hizo que la película tuviera un éxito tremendo en su momento, que todo el mundo la quisiera ver y convierte a Fabio en un director popular. Ella empieza con mucha fuerza la lucha por el retorno de Perón y él participa muy activamente. A tal punto que es el presentador principal en Ezeiza del retorno en esa jornada trágica. Toma una historia de una leyenda popular, que es la del séptimo hijo varón, y la toma a partir del radioteatro. Era un placer verlo sobre la rastra, manejar la mancera, verlo domar un potro era una fiesta. Él, en Mendoza, había trabajado muchísimo en radioteatro y siempre le pareció un mundo sumamente fértil y además de experimentación de lo popular. Porque el radioteatro era lo que consumía la gente en momentos en que no había televisión. Un lobo ha llenado a la cobarca y ha abatado un pascón. Goberta a sus perros desgrosados de la encena del mundo. ¡Vecinos, vecinos! ¡Apilen la cuadraña sin cuchillos! Y aprovechando esta noche la actualidad de la luna llena, busquemos y matemos al peroso asesino. La firma como si fuera una especie de cuento de hadas terrible. La manera en que Fabio se aproxima al lobisón es justamente como el que padece. Dicen que todo esto es un castigo. Yo, en cambio, pienso que es una bendición, ¿sabes? Tan solo una mirada tuya y la promesa de tener un hijo vale el transitar todos los infiernos. ¡Azareno es el asesino! ¡Azareno es el asesino! Me interesa conectarse directamente con la imaginación y con la imaginación popular, ¿no? Con, de alguna manera, la capacidad de fabulación del pueblo, la capacidad de fantasía. Y fíjate que tanto Nazareno Cruz como Juan Moreira forman parte de esas leyendas de lo popular. En el caso de Juan Moreira es una figura histórica, porque existió. En el caso de Nazareno Cruz es una figura de cuentos folclóricos, ¿no? Pero en ambas son figuras que están muy presentes como figuras que representan a lo popular. ¡Azareno es el asesino! Soñar, soñar es la película maldita de Fabio, ¿no? Se estrena pocos meses después del golpe militar del 76 y le va muy mal a la película. ¿Me daría una mano? Sí, sí, sí. Es como una especie de comedia familiar, pero negra. Es una cosa muy loca, una cosa muy delirante. ¿Te podría hacer una crítica constructiva? ¿De qué? Eso, del muñeco parlante. En la foto está con el muñeco, pero en la función no salió con el muñeco. Fabio la rescata como su película más querida, probablemente porque fue la película que significó el primer fracaso. Después del increíble éxito de Nazareno Cruz y el Lobo, la película fue un fracaso en términos comerciales. Y recién mucho después, los críticos empezaron a rescatarla, quizás exagerando como la gran película de Fabio, porque era la película maldita. Por toda su dimensión pública, automáticamente se convirtió en un enemigo de la dictadura, que la dictadura tenía que perseguir, no dejar de salir del país, prohibir de toda manera. Ahí él vuelve a su pueblo natal, Las Catitas, construye un viñedo, empieza una suerte de exilio dentro de la Argentina. Y allí, cuando pudo recuperar el pasaporte, se fue rápidamente a México, donde se quedó ocho meses, nueve meses. Y después, en una gira, se quedó a vivir en Colombia porque se cayó, se rompió la cadera y allí lo operaron. Y después, bueno, se quedó a vivir allí, fueron los chicos con Carola y ya se quedaron viviendo casi 10, 11 años en la ciudad de Pereira, en Colombia. En todo ese periodo, él sobrevivió bien, porque le iba muy bien, cantando por América Latina. Aguirre lo acompañaba en las giras, lo veía tocar desde estadios hasta lugares recónditos, chiquititos, en pueblitos. Él siempre fue el mismo, en un estadio o en un lugar chiquitito muy humilde. En el verano del año 87, estábamos por hacer un asado y mi papá estaba lavando los chorizos. Y yo digo de golpe, ¿qué personaje podría ser que impacte, que pegue? Para recuperar años perdidos, yo me había abierto un poco de la actuación. Y mi viejo dice, sin pensarlo, estaba lavando los chorizos, y dice, ¿Gatica, Edgardo? ¿Quién? Gatica. Eh, qué pinta que tenés, mono. Parecés Gardelche. Mono las pelotas. Poligarquón. Bueno, me atiende Carola, le digo, mirá, hablo de Buenos Aires, tal, Leonardo, sí. Leonardo, un gusto, mi nombre es Edgardo Nieva, vos no me conocés, yo no conozco a nadie, pibe, dice, yo estoy afuera de todo. Mirá, tu hermano me escribió un guión maravilloso sobre Gatica. Dice, bueno, pibe, ¿y vos querés que yo la dirija? Y me gustaría, le digo. Dice, bueno, mandame fotos tuyas boxeando. Ahora está atacando a Gatica, está atacando a Gatica, a la derecha, 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 a la derecha. Me acuerdo del primer día de rodaje de Gatica y estaba arriba de una grúa. El primer plano que se hace es cuando está en el Madison Square Garden peleando como si fuera Nueva York. Y Juan, después de 17 años vuelvo a dirigir una película y se me comen los nervios, pero tengo que decir acción y dice acción y arranca. Fue muy emocionante porque había mucha expectativa sobre la primer toma, de cómo iba a arrancar, ¿viste? Mirá quién te vino a visitar. Siéntese, Gatica, siéntese. Hace frío aquí, ¿no, general? No espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta Nueva Argentina de Perón. Era una manera de hacer una película sobre el peronismo, contar la vida de Gatica. Las banderas argentinas en el Luna Park, pelean dos argentinos. Además, la gente no lleva banderas argentinas al boxeo. Bueno, ahí fue la explicación de la subtrama de la Plaza de Mayo y la convocación de Gatica como síntesis del peronismo y de un segmento de nuestra sociedad y de nuestra historia. Incluso vos ves muchas expresiones del personaje de Gatica en la película. Eso de... Si yo nunca me metí, toda la vida fui peronista. Nunca me metí en política. Si bien Soriano lo escribe en un libro, ese es Fabio. Como él decía, el peronismo le entró por el corazón y después le llegó a la cabeza. Me va a tener que acompañar. ¿Me puedo ir a cambiar? Sí, por supuesto. O sea que él era un poco ese personaje también, ¿no? ¡No, señor! ¡A mí se me respeta! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! Y de Gatica pasa a esta obra gigantesca que es Perón, sinfonía del sentimiento. Se encarga de hacer la película que iba a conmemorar los 50 años del peronismo. Es el que estaba pensado para el 95, pero que tardó bastante más tiempo en hacer. Los aviones bombardeaban palomas. Niños. Ancianos. Se incorporaron imágenes que no estaban vistas. Uno de los trozos más impactantes de cine puro que yo he visto es el episodio del bombardeo en junio en Plaza de Mayo. Con la incorporación del color, pero es un color que primero se siente como color y después uno encuentra la forma. Él parte de un peronismo desde los afectos, desde un chico que fue abandonado y le traían juguetes de la Fundación Eva Perón. Él a veces no entendía por qué había la gente que sin haber pasado necesidades podía opinar sobre el peronismo. Como si el peronismo tuviera dos aspectos, ¿no? El aspecto programático, doctrinario, que por supuesto también concordaba con eso, pero ese núcleo afectivo que tenía que ver con esa infancia de Fabio y que permanece, ¿no? A lo largo del tiempo, que todavía está presente, ¿no? Ya hace mucho que se venía hablando de la enfermedad de Fabio. De los problemas que iba teniendo y encara uno de sus últimos proyectos, digamos que finalmente fue su última película, que es el Aniceto, que es muy interesante porque retoma la segunda película de él, el romance del Aniceto y la Francisca. Y ahora la retoma como Aniceto. En Aniceto él rejuvenece. Y la hace en una versión muy extraña de danza. Que de alguna manera marca el modo en que los cambios de Fabio fueron siempre tan radicales, tan abruptos, pero a la vez tan exitosos. Que, bueno, hasta parecía lógico que de repente quisiera hacer una película de danza. Nos propone al equipo hacer una película donde tanto la música como la imagen, o sea, la pintura y la danza fueran juntas. Cuando terminamos de hacer Aniceto, lo paso a saludar, le digo, ya filmamos la última toma, fue agotador, fueron un montón de años de laburo. Le digo, bueno, Leonardo, terminamos Aniceto. Y él estaba ya con problemas de salud y me dice, yo ya estoy pensando en la que viene, me dice, ya estoy en la otra. Brota una lágrima en tus ojos y ciega el brillo de la bala que atraviesa un corazón sin más latidos que el de su época más pura. Los ídolos populares creo yo que tienen la capacidad de convertirse en aire, digamos, ¿no? Es decir, en aire, en atmósfera. Uno se da cuenta que esa persona quizás no está presente cuando uno vive, pero cuando falta uno siente esa ausencia, ¿no? Y ahí aparece el Fabio, no el Fabio artista, no el Fabio cantante, sino el Fabio ídolo con el cual uno tiene una relación afectiva, ¿no? Y donde se da cuenta que esa persona logró condensar cosas de la vida de uno. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver, quizás tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, que es su palabra que no hace llegar igual, es que sus sueños son luces.